La Araucanía se caracteriza por su cultura ancestral, la que está latente en cada uno de sus territorios, ya sea andino, lacustre, cordillerano y costero, siendo el turismo uno de los principales agentes económicos del último tiempo en la región. Es así que un nuevo programa estratégico fue lanzado para incentivar que comunidades indígenas realicen sus propios emprendimientos en el país. Este instrumento va a dialogar con otras estrategias como el FEMMAPU de Cercotec o como un programa que trabaja en Natura ahora prontamente para tener autocertificación de los emprendimientos, que se puedan distinguir aquellos emprendimientos que son desarrollados por los pueblos originarios. Así que es otro instrumento que se suma a los recursos que estamos poniendo para poder desarrollar este tipo de turismo con mayor nivel de competitividad. Se trata del Programa Estratégico Nacional de Turismo Sustentable, que favorecerá a nueve regiones con 19 destinos definidos con pertinencia indígena, con una inversión que solo este año llegará a los 360 millones de pesos. Por así decirlo, este es el punto de partida. Lo más importante es cómo nosotros aprovechamos de generar y levantar alternativas de proyectos que califiquen para poder asignarnos la mayor cantidad de recursos puestos a disposición en el contexto nacional. Serán 18 los emprendimientos turísticos indígenas que se esperan beneficiar con el subsidio Semilla de Asignación Flexible para Desafíos, para que a través de la cultura de los pueblos originarios se pueda potenciar a nuestro país como un destino diverso e interesante para todo tipo de visitantes. Muchos de nuestros dirigentes en las comunidades, en los territorios, están trabajando ideas de emprendimiento que dicen relación con el turismo y es por esto que estamos muy contentos hoy día de articular procesos de trabajo en forma conjunta con Cernatur en la idea de potenciar estas nuevas instancias de desarrollo tan esperanzadoras para nuestra gente en las comunidades, principalmente en el área turística. Un nuevo programa que espera fomentar el turismo con identidad y así permitir que Chile no solo sea reconocido por sus atractivos naturales, sino también por la cultura ancestral que se encuentra latente en distintas regiones de nuestro país.